Aquí suenan puras retrocumbias El baúl de Lalo Reynosa Como lo siento, noche Romper tu silencio con mi guitarra Pero es que no pude más Y vine a cantarle a mi amada Tal vez ella no me quiera Pero insistiré Tal vez ella nunca sepa Que en su amor moriré Como lo siento, luna Despertarte en la madrugada Pero es que no pude más Y vine a cantarle a mi amada Tal vez Tal vez Ella nunca sepa Que sin su amor moriré Tal vez Ella nunca sepa Que sin su amor moriré Tal vez ella no me quiera Tal vez ella no me quiera Tal vez ella no me quiera